bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí me encuentro dentro de la tienda de croquet les vengo a compartir algunos especiales que tenemos en la tienda de croquet y pues se me hace súper bien la oferta tenemos cupones digitales que podemos utilizar cinco veces también tenemos lo que son reembolsos en la aplicación de ibota así es que si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo si te gustó este vídeo te invito a que me regales un like así me ayudas para que youtube me siga recomendando y también me siga notificando cada vez que subo algún vídeo bueno pues aquí te voy a estar mostrando los productos que nos vamos a estar llevando y vamos a empezar con el primer producto que nos queda a buenísimo precio bueno el primer producto que nos vamos a estar llevando sería este producto del lubridero este está bueno nuestro precio original es de 7 dólares y 99 centavos pero el día de hoy nos pusieron un cupón que podemos utilizar hasta cinco veces este es el cupón de que nos quedaría 3 dólares y 99 centavos lo podemos utilizar hasta 5 veces de noviembre 2 a noviembre 8 solamente entonces hay que darle clip yo ya le di clip y pues vamos a estarnos llevando estas lubridero que nos quedarían por 3 dólares y 99 centavos por lo que son 5 de ellas más aparte lo que tenemos también es en la aplicación de ibota en ibota tenemos un reembolso para estos productos ahorita los voy a escanear para estos productos tenemos lo que es un reembolso de 2 dólares y 50 centavos déjenme escanearlo para mostrarles el reembolso que tenemos miren 2 dólares y 50 centavos califican estas entonces para estas vamos a hacer ahorita nuestra cuenta vamos a poner la cantidad 5 me voy a estar llevando la cantidad de 5 de ellas voy a estar aprovechando al máximo este esta oferta ya que pues se me hace un excelentísimo precio para estos productos bueno vamos a hacer nuestra cuenta son 399 por 5 nos da un total de 19 dólares y 95 centavos eso es lo que nos tocaría pagar aquí en la tienda vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de ibota y bota nos regresa a 250 por 5 esta compra nos quedaría al final por 7 dólares y 45 centavos 7 dólares y 45 centavos si lo dividimos entre las 5 cada una nos queda por un dólar y 49 centavos que se me hace un excelentísimo precio para estos productos ya que nos estamos ahorrando prácticamente lo que son 6 dólares y 50 centavos por estos productos así es que pues ese es un excelente precio así es que vamos a hacer esta oferta y pues ahorita les muestro mi recibo y mi reembolso en estos productos es que vámonos por otros productos que también tenemos para esta semana en la tienda de groger no olviden de regalarme su like bueno pues aquí también me estaré llevando lo que son estos chocolates estos están de los ferrero estos están su precio original es de 3 con 9 o a 2 por 5 esta semana los vamos a tener con un cupón digital que ahorita les voy a mostrar por un dólar y 49 centavos y aquí les voy a estar mostrando el cupón que tenemos para estos productos tienen que darle clic para que les quede por un dólar y 49 centavos entonces lo que voy a estar haciendo aquí sería llevarme la cantidad de 5 me va a llevar dos nos voy a poner acá porque ya no caben allá entonces me llevaré estos dos me llevo de estos otros dos igual todos estos están marcados a 2 por 5 solamente yo encontré de estos de estos dos sabores entonces pues los voy a estar aprovechando lo que está aquí nos quedaría por parte de groger por un dólar y 49 centavos lo que yo tengo es en la aplicación divota un reembolso para estos productos de un dólar para cada uno de ellos límite de 5 que les dejo el reembolso me regresaría 5 dólares al final lo que son estos productos por cada uno me regresa un dólar al final por estos productos me quedarían por 49 centavos así es que se me hace excelentísimo precio 49 centavos para estos productos pues los voy a aprovechar así es que también me los estaré llevando recuerden darle clic al cupón y pues no todas las aplicaciones o las cuentas de y vota tienen ese reembolso ya que para la aplicación que tengo la segunda aplicación que yo tengo no me califican para no tengo reembolso pues para estos productos entonces déjenme aquí lo voy a escanear y no tengo reembolso solamente en una sola aplicación tengo reembolso para estos productos y pues miren no 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 tengo reembolso entonces no todas las personas van a tener el reembolso pero si tú tienes ese reembolso aprovecha de todas maneras por un dólar y 49 centavos se me hace un buenísimo precio así es que me voy a estar llevando estos cinco para aprovechar esta oferta aquí también estaré aprovechando lo que son estos productos del cuáquer estos están por el precio o su precio original es de 6 dólares y 79 centavos ahorita los vamos a estar obteniendo por tan sólo 3 dólares y 99 centavos con cupón digital ahorita les voy a mostrar el cupón entonces me voy a llevar la cantidad de 5 voy a aprovechar al máximo esta oferta ya que pues se me hace un buenísimo precio para estos productos y también en la aplicación de y vota y vota también tenemos lo que es un reembolso de un dólar y 50 centavos para cada uno de ellos límite de 5 ahorita les voy a estar dejando aquí el reembolso de la aplicación de vota ya que tenemos diferentes reembolsos en en una de mis aplicaciones de vota tenemos un reembolso de un dólar y 25 si ustedes quieren aprovechar esto y tienen el reembolso de unos 50 aprovechenlo bueno nos quedaría por 3 dólares y 99 centavos por 5 nos quedarían los 5 a 19 95 a pagar pero nos regresa lo que es la aplicación de y vota unos 50 por 5 nos quedarían por 12 dólares y 45 centavos los 5 si los dividimos entre los 5 cada uno nos queda por 2 dólares y 49 centavos que es un excelentísimo precio para estos ya que pues su precio es de 6 dólares y 79 centavos miren aquí está el precio 6 dólares y 39 centavos lo tienen por 5 99 y les voy a estar mostrando el cupón digital que tenemos en la aplicación de y vota así digo el cupón digital que tenemos en kroger perdón y pues aquí les voy a estar mostrando el cupón recuerden que hay que darle el clip a ese cupón miren aquí está 3 dólares y 99 centavos que nos quedaría este producto y son los de 42 onzas que serían estos que son de 42 onzas ahí está y pues aquí están los que están calificando serían estos dos y serían los que yo estoy llevando así es que pues es un buenísimo precio para estos productos y pues me los voy a estar llevando y pues es todo lo que les traigo por este esta compra ahorita les voy a estar mostrando mis recibos ya que me voy a ir a pagar no olviden de regalarme su like se los agradezco mucho bueno aquí está mi recibo de lo que yo estoy pagando por lo que son los chocolates a un dólar y 49 centavos pagué lo que fueron 7 dólares y 45 centavos pero me estuvo regresando a la aplicación de y vota lo que son 5 dólares aquí les dejo mi reembolso es lo que me dio y vota también estuve metiendo lo que es mi recibo por los que son los lubrideon estos también me estuvieron regresando la cantidad de 12 dólares y 50 centavos yo pagué aquí con un cupón que tenía que me habían dado de hace dos semanas de una catalina que me dieron por lo que son los a vino entonces aquí lo estuve utilizando ya que se vencía el día de hoy entonces pues me tocaba pagar 19 dólares y 95 centavos pero me regresó 12 dólares y 50 centavos la aplicación de y vota aquí les dejo también lo que es el reembolso también estuve subiendo mi recibo con los productos del cuacca ahí están los cuacca y pues también pagué lo que fueron 19 dólares y 95 centavos pero la aplicación de y vota me estuvo regresando 7 dólares y 50 centavos por estos productos así es que pues me quedaron súper súper bien así es que pues eso es todo lo que yo estuve agarrando y pues espero que puedan aprovechar no olviden de regalarme su la es compartir y pues ahora sí nos vemos en un próximo vídeo que tengan un excelente día adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!